¿Qué es lo que tenemos en nuestra mente? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mente? ¿Qué cosas creemos en el gobierno? ¿Qué pensamos en el dinero? Ustedes serían muy buenos que se sienten en un día y me dicen que piensan sobre el dinero ¿Qué piensan sobre la situación de su compra? Porque por más que trabajo, el trabajo no llega, no viene. ¿Por qué? Porque si tenemos creencias malas del dinero si tenemos una creencia negativa de todo lo que sacamos mucho vamos a lograrlo. Entonces, lo que tenemos en nuestra creencia es algo, algo es muy importante, es algo de vida que es lo primero que nos ha dado el dinero porque si no con un puesto no voy a lograr nada más por más que hagan lo que haga, trabaje lo que trabaje por más esfuerzo que ponga porque los cargos nos bloquean tenemos un chip que nos está bloqueando que no pongamos el estudio no encuentro el camino, trabajo mal yo trabajaba no 12 horas, hasta 15 horas en el gimnasio ya que entrenábamos llamaban a la limpieza, Fernando, limpieza, ya ¿qué pintura? Yo mismo soy, ¿no? Mayórica, nosotros poníamos nosotros nos poníamos a hacer todo pero yo decía, pero si lo hago todo ¿por qué no? ¿por qué no lo hago más? ¿por qué no avanzo? ¿por más que estamos haciendo? Porque no es hacer el trabajo de esa manera es trazarnos metas, sueños y hacer un plan determinado es planificarnos y no solo hacer tu trabajo sino tener un equipo que ayuda a hacer tu trabajo ¿me entiendes? entonces eso es lo que tengo que aprender la vida realmente con muchos errores con muchas caídas ya no necesitamos pensar simplemente ya trabajamos inautomático es como que nos levantamos comemos ensayunamos entrenamos hacemos las mismas cosas y volvemos entonces ¿qué pasa? se nos va acabando nuestra innovación nuestra idea nuestra creatividad la creatividad seguir creciendo entonces lo que yo les pido siempre a todos es empezar a a crear ideas algo nuevo lo que te ¡Gracias!